Bueno, la vieja está bajando las escaleras Yo podría salirme por la puerta de adelante Pero quiero salir por el carro Porque me parece más interesante, es como más complicado, ¿verdad? Hay que... ¡Auxilio! ¡Auxilio! Me quieren embarazar, me quieren hacer 10 hijos Mira, ya estaré la puerta, muchachos No hay forma que entre, la única forma es que fuera un Power Ranger ¡Es un Power Ranger! ¡Es el Power Ranger rosado! Mira, vamos, vamos por acá, muchos tranquilos Que por acá hay uno escondite Aquí no vamos a esconder, tranquilos, aquí es donde está el oso Yo abro acá, nos vamos a esconder directamente ¿Qué pasa, Granny? ¿Qué pasa? Aquí ya no me puedes embarazar, bebé No me puedes manosear, bebesote Tengo tu oso, Granny Tengo tu oso, sé que es tu debilidad, Granny Sé que lo es Dame mi oso, es mi amante Y lo quiero embarazar Lo que debo hacer es coger todas las piezas del carro Armarlo e irme Bueno, lista la escopeta A veces es complicado armar las tres piezas Pero tuvimos suerte con encontrarla rápido Voy a tirar la escopeta para que venga El bebesote, el bebesaurio La chica de los ojos azules Ahí viene mi amorzote, mi bebé rico, hermoso, divino Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida mueve La tengo encima, mi hermano Venga, cogemos la ballesta, rápido Si no la cogemos, estamos pero grave ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? La verdad, Granny Ya me estoy cansando de esconderme tanto de ti Me voy a parar y espero firme ¡Venga, se fue! ¡Veníte! ¡Veníte con la cara destapada! ¡Que no puedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, la trampa! No mames, casi me cago del susto Ponemos la trampa de hielo Es buenísima, men Es fundamental para pasarse el huevo la trampa Pues, a mi parecer, ¿verdad? Vamos a ver si viene Lo que viene Ven, da un paso más adelante Da un paso más, Granny, por favor Dale para tronarte el pito ¡Te estoy tronando el pito! ¡Te estoy tronando el pito! ¡Ah! ¡Ahí está! Bebé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene la llave de la caja fuerte Así que, bueno, le ponemos comida aquí Esto, ahí está, bebesote Alimentate, por favor Mientras yo cojo la llave ¿Qué te parece? Bueno, esto es arriesgado Pero en la vida a veces hay que tomar riesgos Porque si no, nunca llega a nada Así que viene Granny La vamos a encerrar en el sauna Lo que ella no sabe Es que ¡Será su último baño caliente ¡De la vida! Pero bueno, no, ojalá que a la palanca Ponemos el libro en esta estantería Y atento a lo que pasa Oye, pero ¿qué ha pasado ahí, mi hermano? ¿Qué es esta cosa tan diabólica, bro? Bueno, tenemos el control de la parte de abajo Así que, bueno, yo me retiro ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy, paró! ¿Dónde saliste, Granny? Vamos para abajo, muchacho tranquilo Yo tengo bajo control Ya tenemos el control Y así que voy a coger el strike Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Abre, 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 abre Le agarramos ¡Por fin! ¡Sí! Después de muchos intentos, muchachos Ya, por fin Pues vamos a poder escapar de Granny Y ya, bueno, pues Desafortunadamente no vamos a poder tener hijos con ella Pero bueno, yo al menos Ya me puedo decir que me voy ¡Hasta luego, estupia! ¡Te voy! ¡Téngalo!